Hola, hola, aquí tengo las Darias que ya están asomándose y bueno, se están intentando poner con un buen porte. Veo que tienen unas ramas verdes que salen de abajo de sus rizomas y están escalando con fuerza porque son plantas que las hay de estas que son pequeñas, pero las que he cogido son de las grandes y hacen la flor grande, o sea, serán muy ornamentales, que son para cortar y hacer ramos, preciosas, son rojas y blancas y bueno, pues fantástico. Quedrán muy bonitas y es lo que estoy deseando, que todo el verano me luzca esta zona de aquí, todo esto de aquí, lleno de floración y se verá bonito. Luego ya quitaré estos tenedores que no son de aceno chidable, son de plástico, pero brillan y bueno, ya me pego. Aunque no queda muy bien, pero evita que se me coloquen aquí las palomas, que por cierto he puesto aquí el búho, una palometa, una paloma de marieta, que esto parece que no, pero asusta a los animales porque hacen ruido y al moverse pues se piensa que hay alguien y pues bueno. Y bueno, pues aquí, explicando esto, yo estoy viendo que ya está empezando a salir aquí, veis, aquí también hay otra. Los rizomas asuman, aquí hay un rizoma verde que es de color marroncito, no sale nada, pero ya saldrá. Lo que estoy un poco, que no sé lo que es, y ha salido esto, y no sé qué es, esto no sé lo que es, si alguien sabe, porque esto yo no sé lo que es, ha salido volando, se ve que habrá, parece que sea como una suculenta, no sé, es como si fuera marzana, me ha venido del cielo, no sé lo que es, no sé lo que es. Y bueno, lo tengo todo esparcido aquí, en esta jardinera, que si veis está muy verde y solamente le afecta a ella, es una cosa muy rara, es como si alguien hubiese colocado aquí estas cosas, yo no las he colocado, no sé lo que yo vi, es mi sorpresa, veo estas cosas verdes, que podrían ser brotes, pero no, no son brotes, porque veis, el brote es este de aquí, no confundamos, esto es un brote y esto es un herbajo, esto es otro herbajo, a ver, no sé lo que, lo que me ha volado, parece que me ha volado del cielo, y bueno, lo dejaremos, porque no sé lo que es, no sé lo que es, y no venía con la tierra, creo yo, porque yo he plantado y no, no sé, es algo que está ahí, está verde, parece vivo, no sé lo que es. Si alguien sabe, decirme, que sepa de botánica, porque yo estas cosas me alucino, no sé lo que es. Estas piñeras traje del tibidabo y de adorno no las he dejado, pero bueno, esto no es esto, veis. Esto es como si fueran bolitas verdes, sin raíz y sin nada, no sé, es algo extraño. Y estos sí que son los brotes de la dahlia, que vamos, es divino. Yo aún guardo hasta la hoja de donde venían los rizomas, porque ahí explica muy bien cómo cultivarla, y bueno, la he cogido y la tengo, pero después a lo mejor la tiraré, pero bueno. Me gusta guardar cosas que sean interesantes para saber cómo cultivarla, y así pues no, no hay problema de pérdidas. Y bueno, ya os digo que es una especie de, como si fuera una patatita, veis, tiene la forma de patatita. Y bueno, se está hinchando y supongo que ahora... Planté también en donde tengo el pequeño jardincito delante de mi tienda, que está en un árbol, y no soma nada, pero aquí ya me está somando, veis, está fuerte, o sea, que tiene ganas de... Yo he traído una botella llena, veis, una botella con un poco de fertilizante, para que tengan fuerza, porque lo que ahora está haciendo es, aunque tiene fuerza porque tiene el rizoma cargado de azúcares y sustancias que le hacen crecer, es bueno que le dé un poquito de humedad para que desarrolle mejor la planta. Y a más a más, pues, que me haga buenas flores, y estoy disfrutando de ellas. Veremos a ver qué tal va. Pero lo que me tiene mosca, pero mosca perdida, ¿qué será estas cositas? Que han aparecido, que no estaban, y cada vez están haciéndose más redonditas y verdes. No sé, no sé. Si alguien sabe, que me lo diga. Porque yo no lo he traído, ¿eh? No son coles de Bruselas. Parecen coles de Bruselas diminutas. Pues, no sé lo que es. Es algo que me tiene un poco, un poco mosca, mirad. Es algo como si alguien le hubiese tirado algo. No sé, es, ¿veis? No sé. Yo no lo entiendo. Es pequeñísimo. Y, no sé. A veces pasan estas cosas. Pero el que es, no lo sé. Y aquí, a ver si a... A lo mejor hay otra más... Más pequeñita, esta de aquí. Es que parecen como si fueran las... Sabéis, las semillas de la uva. Pero no son semillas de uva. El que es, no lo sé. Raíz no tiene, pero... ¿Veis? Es una cosa rara. No sé. Ya, a ver qué sale. De esto saldrá algo, seguramente. Pero es curioso porque en ninguna maceta tengo... ¿Veis? Tengo esta planta. Y no tiene. Y aquí sí. Claro que aquí puse tierra en bolsa. Pero... Uy, ya he tocado el cactus y... Y aquí tengo las espinas. Ahora me las voy a sacar porque estoy viendo... Estoy rabiando. Eso es lo malo de tener un cactus. Que te se pincha en las espinas. No sé qué clase he sido de esta. Que es una bola dorada. Es preciosa. Y a ver si florece. Venga, luego os explico un poco más. Que me tiene un poco... Mosqueada, no sé.